Música Leo, equipo confirmado? Si, equipo confirmado Entrenamos bien La duda era García Guerreño Pero se repuso, se hizo un estudio Está todo bien Con respecto a ese tema Lo han analizado hasta último momento Era fundamental la práctica de hoy O el tema de no dar ventajas Si, si no, ayer hicimos fútbol Fleita estuvo muy bien también Le iba a tocar a él Pero Rolo es importante Estamos en un partido donde nos jugamos muchas cosas La última imagen del año Y la queremos cuidar Así que tienen toda su experiencia Y bueno, está bien Por suerte no tiene problema Así que está a la altura de las circunstancias Leo, cierran los números en los últimos cuatro partidos Me parece que 8 de 12 es una buena cosecha por año, ¿no? Si, si Uno siempre quiere más Pero está bien Pero queda mucho todavía Estos nueve puntos para nosotros Nosotros tenemos que pensar en mañana Un rival de fuste Por lo que viene Por todo lo que se juega Por toda la lupa puesta en este partido Entonces Estamos bien preparados Así que nos vamos a concentrar bien Y mucho material Ver y concentración en todo el partido Son las últimas fechas Y como siempre hay muchas sospechas Y van a enfrentar a un rival Que está complicado, ¿no? Con el descenso como es Argentino Junio Sí, sí Está... Y sí, es complicado Yo tengo amigos ahí Nereo jugó Hay chicos que... Pero bueno, no tiene nada que ver Nosotros Cuando Unión le tocó estar mal Nadie te ayuda tampoco Así que esto es un partido adentro de la cancha Y hay que resolverlo bien No hay que mirar Viene un árbitro de altura, de recorrido Es un partido que está en la lupa de todos Hay que evitar todos comentarios Así que bueno Espero que Lunati haga un buen partido Está en la etapa final de su carrera Y no va a manchar su imagen Así que me parece que lo van a resolver los jugadores Y el que mejor juegue se queda con el partido Justamente de eso hablan por ahí algunos técnicos Que están peleando por el descenso ¿Qué le decís vos a tus jugadores Con respecto a estos partidos Donde tienen que enfrentar a esos equipos? No, nosotros Jugar el mejor partido Nosotros Cada uno juega su futuro Contrato Cada uno juega su futuro Si vos mañana haces un papelón No servimos a nadie Así que nosotros nos jugamos muchas cosas Y nada Vamos a tratar de hacer un buen partido Y que en la localidad venimos fuertes Entonces Tratar de que queden en casa los puntos Y si ganamos, ganamos Y si a alguno le duele Es que le duela Pero no Fuera de todo De todas sospechas Nosotros estamos muy, muy bien preparados Para eso laburamos Así que vamos a tratar de ganar el partido Leo, que Argentinos te haya sacado por ahí Esa mufa Esa presión de no ganar el partido contra Boca ¿Lo hace un rival todavía más peligroso? Sí, sí Yo lo vi el partido completo El sábado Están muy comprometidos Con el técnico Sus jugadores Con la causa Ellos mañana Nosotros va a ser bravísimos Ellos ganaron Se fortalecieron anímicamente Es un equipo rápido Joven Así que nosotros tenemos que estar atentos Jugar siempre lejos del arco nuestro No comprometernos No subestimar en ningún momento Final 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 Es otro clásico Para un clásico La concentración que se pone en cada partido Como hacemos siempre Mañana tiene que ser así Otro partido local Para tratar de mejorar Esta campaña en un año ¿No? Sí, sí Es el desafío Tratar de sumarlo Como a toda cantidad de puntos posible El último partido local Lo hicimos muy bien Y bueno Esa es la idea Tratar de seguir haciéndonos fuerte acá ¿En qué crees que se mejoró Para que el equipo logre El funcionamiento que está teniendo La regularidad que por ahí nos tuvimos En la primera parte Acompañado con resultados Sí Creo que hemos mejorado mucho Sobre todo En el aspecto defensivo Hemos mantenido el arco en cero Dos partidos Después Bueno Ahora acabamos de hacer un solo gol Y bueno Creo que en eso está La clave de todo ¿No? Sabemos que tenemos A la hora de ir para adelante Siempre nos estaba yendo bien Nos faltaba solamente eso Tratar de cuidar nuestro arco Y lo vamos a mejorar Claudio ¿Qué hablaron en la semana Para cambiar Por ahí lo que se hizo mal En Mar del Plata Y mantenerlo Lo que se hizo bien? Sí Bueno En Mar del Plata creo que El partido tuvo varios momentos Por ahí Después que ellos no hicieron el gol Pusieron la plata al piso Y se vio Lo mejor nuestro En ese partido Hasta los 30 Y 5 40 De tener tiempo En el segundo Fuimos imprecisos En la cancha tampoco Ayudaba mucho Así que bueno Tratamos de Como te decía Tratar de de nuevo Mantener el arco en cero Y después hacer lo bueno Que hicimos en esos minutos En Mar del Plata Dejar la plata Al piso Tratar de llegar Con mucha gente en ataque Claudio Cuando un campeonato Entra en la etapa de definición Siempre aparecen las sospechas También en el fútbol argentino ¿No? Y habló Caruso Lombardi Respecto a los equipos Que tienen que jugar Contra los que están involucrados En la pelea del descenso ¿Cómo le cae eso Al jugador de fútbol? Al que también se juega cosas ¿No? Sí No escuché lo que dijo Caruso Pero siempre están Esa suspicacia En la última fecha Creo que los jugadores Siempre queremos ganar Somos los más nobles Por ahí Los que todos hablan De nosotros Pero no sé Si vamos a querer salir a ganar Estamos en una posición Que no queremos estar Queremos estar más arriba Nosotros Y bueno Tenemos la posibilidad Acá en el local Y con nuestra gente De sumarte el punto normal ¿Molesta eso? Ah ya Como que ya estamos Acostumbrados Que siempre se hable Y después En la cancha Se demuestra Que pasa siempre Pero me parece que Al jugador Le debe Vale la redundancia Molestar Ese tema que te digan O va menos O tiene la cabeza En otra cosa O tiene la cabeza En las vacaciones O va Supuestamente A más de lo que tiene que ir Sí Sí La verdad que Conta Si estamos un poco Por ahí Ya acostumbrados Que se diga eso Estamos manteniendo Al margen Pero obviamente Que nos guste Y bueno Ahí está el desafío De volver a demostrar A los jugadores En el campo de juego Que siempre queremos ganar ¿Van a jugar con la necesidad De un Argentino Juniors Que viene complicado? Sí Sabemos que ellos Tienen que venir A buscar otros puntos No decir Otro resultado Porque están ahí Comprometidos Con el descenso Nosotros tenemos que hacer Lo que hicimos En el partido Con Colón Por ahí Tener paciencia Para En los 90 minutos Con el partido Poder convertirlo Como te dice Al Alconciro Va a ser fundamental Y después Esperar nuestro momento Claudio Uno ve la formación De argentinos Y ve muchos chicos Digo Poniéndose en el lugar De ellos Debe ser difícil Afrontar este momento Siendo tan jóvenes Y prácticamente tirados Todos juntos A la cancha Seguro Seguro Un momento difícil Y jugadores Con poca experiencia Puede resultar complicado Es una apiación extra Para eso Pero son grandes jugadores Juegan muy bien Al fútbol Muy bien a pelota Y lo vienen haciendo Hace un par de fechas Así que Creo que cada vez Se van sintiendo Un poco mejor Ganaron el otro día A Boca Y eso realmente Un enemigo anímico ¿Te ha tocado En talleres Vivir de joven En momentos complicados En el Argentino Donde tenían obligaciones ¿Cómo la pasaste En ese momento? Bien Yo Si teníamos obligaciones No teníamos que pelear Por un descenso Que es más complicado Si me tocó En San Juan Y bueno La ansiedad Por hacer las cosas bien Por ahí Te lleva A pasar Un momento De nerviosismo Pero bueno Con los resultados Como te decía Eso De ganar una boca Que era un enemigo importante Y seguramente Le andaron con más confianza La temporada pasada Te preguntábamos ¿Cómo convivías Con eso de Que te costaba Hacer un golpe ¿Sabes? Después Arranca este campeonato Marcas 5 Pero has algunas fechas Que no ¿Cómo pensás Este momento En un torneo Donde salieron las cosas? Si Estoy tranquilo todavía Sé que Estuve una lesión En el medio Que me implicó Un parate Y por ahí Perdí un poco De ritmo futbolístico Y bueno Los últimos Partidos con Colón Hasta hoy Día de hoy Me siento cada día Mejor Cada partido Mejor Cada entrenamiento Mejor Así Con tratar De volver A retomar El nivel Y ojalá Que me toque Convertir También mañana Para seguir En ese racho Siempre se dice Que los clásicos Son partidos Aparte Torneos Aparte Las sensaciones Que más allá De los 6 puntos Que consiguieron Contra Colón El resto De la campaña No ha sido Para nada Buena Y ha estado Lejos De las expectativas Coincidís Y estos últimos Partidos Tienen que servir Para reivindicar Esa cuestión Sí Igual creo que La segunda etapa Del torneo Fue mucho mejor Por ahí En la primera Fue donde más puntos Perdimos A partir del primer clásico Con Colón Creo que Cambiamos Y mejoramos mucho Creo que estamos pasando Un buen momento En esta última fecha Y sí Tenemos que Coronar Lo que venimos haciendo En esta última etapa En los últimos tres partidos Estamos hoy A un punto De boca Y con un par De equipos más Que están ahí Que si nos pasamos Quedaremos sexto Y ya Cambia la historia ¿Cómo estás? ¿Vas a jugar? ¿Cómo ha sido Esta semana para vos? Con esta particularidad De estudios médicos Y el laburo Por ahí medio Liviano Sí, sí Bueno La idea era eso Con los cuerpos técnicos Venía con un malestar Ya desde la semana pasada Entonces Como no hubo tiempo Por el viaje Y todo eso Le dejamos para esta semana Entonces Me mandaron hacer Una endoscopía Y bueno Salió que Tengo gastritis Así que me tengo que cuidar Un poco Con la comida Y bueno Seguí tratamiento Así que Nada más eso ¿A la cancha? Sí, a la cancha Sí, sí Hoy Confirmamos Así que Ya estoy bien Le dije a Leo Me preguntó Cómo estabas Entonces Le dije que estaba bien Me sentía bien Entonces Voy a jugar ¿Perdiste peso? ¿Te afectó en lo físico? No No, vos sabés que no Y también Eso a la mañana temprano Me pensé Pero bien Estoy bien Estoy bien en ese sentido Pero venía Comiendo más o menos O sea Con una dieta Estricta Entonces Por ahí Por eso Lo habían pensado Que había perdido peso Pero no Estoy bien también En ese sentido Así que Contento Por eso La cabeza Me imagino Que en estas últimas Horas Por la incertidumbre De estar o no estar Juega un papel importante ¿No? Sí, sí Tal cual Tal cual Yo Las ganas siempre están Quiero jugar siempre Entonces Por ahí estaba preocupado Por eso Quería Quería Ya Hacer Los estudios El lunes O el martes Entonces Consiguieron turno Para el El miércoles Entonces Por eso No fui a Entrenar Así que Por lo menos No salió Nada Nada grave La street Y que por ahí Con una dieta Se puede mejorar ¿El rol Hay que terminar La campaña De la mejor manera Posible? Sí, sí Tal cual La idea nuestra Ahora Que cumplimos Con los dos Objetivos Que era Ganar los dos clásicos Bueno Ahora La idea es Seguir sumando Porque estamos Bien Estamos Ganando partidos Sumando El último partido No pudimos sacar Los tres puntos Pero Creo que Si ganamos este partido Va a valer muchísimo El punto Que te firmes Rolo Y por esto mismo Que decís El compromiso Y las ganas De estar Por ahí Muchos piensan Que para unión Ya no quedan Muchos objetivos Ya pasaron los clásicos Pero en tu cabeza Siempre estuvo Las ganas De estar Sí, sí Ni hablar Ni hablar Por más que Me sienta mal Uno Como jugador Siempre quiere estar El técnico El cuerpo técnico Los médicos Siempre Pendiente Pendiente Por mí Por lo que pasa Por todo Entonces Uno siempre quiere estar Así que Hoy optamos Por jugar Bueno Ojalá que Mañana lo pueda demostrar Y pueda Me pueda sentir bien Dentro de la cancha No 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 Gracias por ver el video.